Bienvenidos, este es el decreto del día. Te recomiendo que lo repitas conmigo, sintiéndolo profundamente. Primero lo digo yo, y después lo repites conmigo. Bienvenidos. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha. Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha. Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental. Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz. Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy. Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha. Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental. Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental. Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz. Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz. Yo soy capacidades superiores activadas y destreza manifestadas en mi cuerpo mental. Yo soy en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha. Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha. Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental. Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental. Yo soy capacidades superiores activadas y destreza manifestando realidades libres y destreza manifestando a mi cuerpo mental. Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz Yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz Que así sea, así es, hecho está Que así sea, así es, hecho está En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy la conciencia manifestando realidades libres y llenas de dicha Yo soy habilidad y destreza manifestadas en mi cuerpo mental, yo soy capacidades superiores activadas y en servicio de la luz, que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está.